Ya ves que sacó esto de que lo puedes insultar, digo perdón, le puedes pedir un insulto más bien, no, no lo puedes insultar, imagínate cómo se pone, no, que le pides un insulto, él te lo manda por internet y te cobra, te lo vende, es para una plataforma que se llama va para ti punto com, ok, esa es la plataforma, y cuánto crees que cuesta, cincuenta dólares, cincuenta dólares, cincuenta dólares, el insulto. El recordatorio o lo que te quiera decir ahí. Sí, dice que esto empezó, que muy curioso, que empezó con un chavo que le habló para decirle que le quería mandar una mentada de madre a su abuelita, que a la abuelita le calla muy bien Alfredo Adame, y le dijo le voy a comprar, fíjate, en vez de decir le voy a comprar un ramo de flores, le voy a comprar un, no sé, una licuadora, le voy a comprar una mentada de treinta segundos de Adame por cincuenta dólares, y que a partir de ahí es cuando él se da cuenta que esto es un negocio y que empieza a capitalizarlo, y que ahora pues ya todo el mundo puede pedir su mentada, este, contra, ajá, tú no quieres comprarle una. Yo había empezado en Estados Unidos, ya se había hecho, ajá, con Bianca del Río, que fue una de las participantes precisamente Drax de RuPaul's Drag Race, es que insultaba tan bonito y tan sabroso en el programa, que se hizo famosa por los insultos, es cuando se acabó el programa, empezó a vender insultos, y pues se hizo una la nota. ¿Tú quieres alguno de algún insulto para alguien de Adame? De Alfredo Adame, ajá. Pues sí me gustaría, fíjate, pero no, mejor lo insulto yo, a mi manera. Y me ahorro los cincuenta dólares. Me ahorro los cincuenta dólares, claro. ¿Cómo ven a ver que nos digan los branduleros que descontrolan el chat en este momento y nos digan, ustedes comprarían un insulto que diga Alfredo Adame hacia una persona que ustedes conocen por cincuenta dólares? Esa es la cifra.